Y sigue la cumbia para el barrio Oye carnalito, al barrio voy a cantar Oye tú mi rola, al barrio voy a cantar Porque aquí el barrio manda y tienes que respetar El barrio sigue mandando, aquí y en cualquier lugar México, Colombia, Honduras y El Salvador California, Pérez, Calo y Nueva York El barrio sigue mandando, aquí dice Quinto Sol Porque aquí el barrio manda y eso lo digo yo Monterrey y Torrión, el barrio aquí manda allá En San Luis y en León, el barrio aquí manda allá México y Nueva York, el barrio dominará México y mi nación, el barrio aquí manda allá Para el mundo, pura cumbia braga, ¡salvosura! México, Colombia, Honduras y El Salvador California, Checa, Chicago y Nueva York El barrio sigue mandando, eso dice Quinto Sol Porque aquí el barrio manda y eso lo digo yo El Caribe y en Cuba, el barrio aquí manda allá Puerto Rico y los chicos, el barrio aquí manda allá Venezuela y Aruba, el barrio dominará Para O'Neill, para el mundo, el barrio aquí manda allá Oye mi brother, con ustedes Quinto Sol dominando Esa es mi nación, en el barrio Baronil y Quinto Sol, en el barrio Aquí en el barrio, en el barrio Pura cumbia brava, en el barrio El pueblo elige, decide y corrige Las calles bautizan, el barrio te bendice El que pise mi bloque respeta al vecindario La cumbia brava, aquí se escucha al diario Pura cumbia brava, en el barrio Aquí en el barrio, en el barrio Quinto Sol y Baronil, en el barrio Hay la espota repasada Ya salía en Colombia, colonia, la capirucha El barrio es el que rifa, por todas partes se escucha Muevas en raza, revienta el baile ¿A qué viniste? Pues ahora le compa caile Haga un lado, a la tristeza Me con compita, agárrate a tu pareja Esta noche, el reventor Escuchando lo más terror El barrio, el barrio, el barrio aquí domina El barrio, el barrio, el barrio es mi cantón El barrio, el barrio, el barrio es mi colonia El barrio, el barrio, lo dice Quinto Sol El barrio, el barrio, lo dice Quinto Sol El barrio, el barrio, lo dice Quinto Sol Para unir para el mundo El barrio, el barrio, lo dice Quinto Sol El barrio, el barrio, lo dice Quinto Sol